Miren el chorreón Pico, con este trapito hágame el favor y me limpia ese manchón Uy no, pero es para mi teléfono Uy, hago un favor Vengame aquí y cójame por detrás Uy Libre soy, libre estoy El viento me abraza Jefer ¿Qué pasó, ingeniero? Me daré el roto acá Bueno, ya, ya, ya Toca, entregaré esto rápido Listo, listo Hay que agarrar Señor Hágame un favor Enchúflemelo Pan Hey muchachos, ¿quién tiene la porra? Esta No, muchachos, yo necesito la porra grande No, muchachos, yo necesito la porra grande Libre soy, libre estoy El viento me abraza No, no, muchachos, yo necesito la porra grande No, no, muchachos, necesito la porra grande Mira, acá hay una Me dice No, no, muachos El viento me abraza Le esta haciendo el daño Venga, Chico Si, patrón Si patrón Dame el favor y me pinta toda esta pared Si señor Uy, pero patrón Este no me alcanza Pasele el mas largo ¡Aaah! Libre soy, libre estoy El viento me abrazará ¡Aaah! ¡Aaah! Señor ¿Dónde le metemos a este escombro? Venga, póngale que recójalo Y vamos a irme lo que está allá atrás ¡Aaah! 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 Necesitamos medir esta varilla para ponerla allá arriba ¿Usted tiene el metro ahí? ¿Ustedes tienen el metro ahí? ¿No lo quieren? ¡Venga, aquí tiene el metro! Yo, yo, patrón, yo tengo el metro ¡Venga, a la mío! ¡Aaah! Oiga, venga, le digo ya es hora de irnos, ¿no? Sí, va a tocar el sacario y ya las... ¡Recojan, recojan todo! Sí, por eso ¡Recojan todo y nos vamos! ¡Venga, muchachos! ¿Quién tiene el martillo? ¡Míralo acá! ¡No, muchachos! Yo digo el martillo con la cabeza grande ¡Aaah! ¡Aaah! Libre soy, libre soy El viento me abre... ¡Aaah! ¡Déjeme, yo te hizo daño a las ocho! ¡Pero, campeón, ya está bien terminado! ¡Pero, ya, ya no vamos a ir! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Cupado ya! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!